Esa es la que me llevo ahorita en noviembre, son 10 uvas, una glosa es chiquita y 3 párvulas. Acaban de llegar esperando ya mañana que les dé el sol que se pongan un poquito más verdes las párvulas. Alguien me las enteró pero no me acuerdo quién es. Y la glosa es chiquita me la dieron de regalo y creo que. Pero las uvas ahí están. Son 10 uvas, cuando queramos a por ellas. Les queda pedir mañana 3. Ya no podamos acuarlo. Tendrás así diferencias entre esta y esta. La comida no se da. 3 gramos. 3 gramos. Estos. 3 gramos. 3 gramos. Y la vuela, la vuela siempre son más. 5 cento de estos son los que están. Venían dos de estos al paquete. Se van a marifar en los primeros que voy a pedir esta semana. Yo no las pedí porque me las daba en 50 cada una. Pero ahorita me las mandó para promocionarlas. Miren que cosa tan hermosa. Miren estos son unos moli. Miren de que tamaño están. Son unos ambientáneos transgélicos. Super patrones. Ahorita les voy a preguntar cuánto los voy a dejar. Maestra. Miren. Dos colores. Sí. Hay unos tirasotes. Lasanía. O cebrasila. No sé cómo les puedo decir. Miren. Miren. Qué chula. A los que digan. Ah pinche cebras. No hombre. Cuando las vean ahorita. Miren. Me faltan esos en los vasos del menudo. Y así dieron todos los. Todos los de esos. Para esos que son reproductores. Y querían un Nemo. Un Galaxy o algo así. Aquí está un tipo Galaxy. Un tipo Avatar. No Avatar completo. Azul. O el negro o el rojo. Ahí está. Ahí está. Y miren los rayos. Qué chingos. Qué chingos. Qué chingos. Qué chingos. Cómo ven. Empezamos con los más chingones o qué. Jajaja. Vienen chiquitos chavos. Miren la diferencia. Ah ya voy a ir. Qué chingos. Por eso menos puede ser cuando son sus ventas. Qué chingos. Los rayos. Siempre chequen los rayos. De los ventas. Le falta. En el cortatito. Este dragoncito. Al dragon le falta. La mejor. Creí. De arena. De arena. De arena. De arena. Y al lado. Un hermoso plato. Por acá. Espero que les comentaba. En México. Esto lo que anda de moda. Estos. Estos. Estos llaman. Estos. 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 Miren. Estos. Estos hermosos. Plata. Que. Miren. Lombe. El colorex. Miren. El otro. HM. Corona. La segunda. Chavos. Oh. y ah 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 otro black dragon aquí está un 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 todo aquí pero este este el Es negro con azul y no había visto este color pintar. Miren, si lo cruzas con el de arriba que es Galaxy y te sale algo espectacular. Corona y el placar. Hombre, espectacular. Véanme las palabras que están. Hombre. Este amarillo, es que no sé si se lembra, pero es amarillo primero. Es que viene una amarilla con violeta. Chiquito. Ok, aquí lo que voy a echar es una guay. ¿Cómo se llama? En inglés es Snow Corona. Ah, ya vean, es una hermosura esa. Chiquito, criopin para los machos, espero que sea el macho bonito. Hermoso. Y este, este está gigante, tiene la diferencia de un adulto y un juvenil. Este es Rosero. Ok, no. Tendría que deshombrar, muchachos. Ok. Este es como un retran, bueno, juvenil de esta Rosita. Están, no van a ir viviendo crecer, pero es que, es que es un monstruo, ¿no? Esto. En el E3, ya estamos llevando a su palo, muy bien, aquí. Ok, este creo que sí, pero no lo sé. No lo vamos a ver. Pero, este sí lo recomiendo, es un monstruo, está con alguien. No sé si lo han visto en alguien. Un corona, en el color de salud. Es muy color increíble. ya en el 37 ya me llego a este no quiero hacer un observa este también este está bien hermoso pero estos me llegaron muy chiquititos entonces todos tan chiquititos como estos los que tengo separados en un vaso los colores medio rojo, medio locullones miren este coronado, coronado bueno, son coronas plantadas algo más aparte tengo estos, pero son chiquitos como les dije son como 25 más y están en su vasito de agua les voy a mostrar un color más para que vean más menos que el que hay ok, ya me mandan el precio del daño tengo cebra de velo vale 45 euros como si fuera una monja transgénica esta va a iré miren el tamaño ese es un mole mantequire el tamaño de tamaño de la cera ahí están unos tigres yumbo los tigres chiquititos no llego ni uno verde esperamos uno verde en eso me llego uno rojo yumbo los platis de velo miren el velo del plati vamos a verlo me llegaron machos azul metal con solo machos no me llegaron demás uno con otro hecho de hielo y unos mixtos aquí están también disponibles miren eso miren eso entonces más o menos que ven eso es amarillo para que hagan sus cruces para que lo vayan conociendo para que lo vayan conociendo para que lo vayan conociendo hay muchos vamos a levantar ahí anda otro aquí está el lecho un hb pastel hermosísimo entonces ahí está muchachos esto es lo que tenemos comenten que es lo que es el lecho es el lecho es el lecho que es el lecho 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 tal vez es el lecho es el lecho se va a salir para que lo vayan para que lo vayan el mejor es el mejor es el mejor es el lecho Ok, este creo que es cierto, no lo se, no lo vamos a ver, no traigo como en el ultimo día, pero este se lo recomiendo, es como cruzada por un alien, a ver si lo han visto el alien, con corona y ven el color que sacó, su color increíble, un alien, no se lo han visto el alien, con corona y ven el color que sacó, su color increíble, negro con azul y no haya visto este color que llegara, miren, ese lo cruzas con el de arriba que es galaxy si te sale algo, espectacular Ok, este es como un retrato, un alien y esta rosita, no voy a ir viendo crecer pero este, este es un monstruo, es un super adulto y mucho que quiero, para esos que son reproductores y querían un Nemo, un galaxy o algo asi, aqui esta un tipo galaxy, un tipo avatar, no avatar completamente azul o el negro, ahí esta, que quieren los rayos, y que se duro, y que se duro.